Los periodistas deportivos de Costa Rica aseguran que la llegada de Ronald González como técnico de la mayor era necesaria y que entre más pronto empiece a trabajar se le podrá exigir con respecto a la Liga de Naciones y la clasificación a la Copa del Mundo. Considero que es la persona adecuada por el momento que vive la selección. En un instante no hay tiempo donde se ocupa a alguien que conozca muy de lleno a los jugadores y el material sobre todo de recambio. Ronald ya había trabajado con este grupo, con la mayoría, fue el que incluso incursionó a muchos de estos jugadores nuevos en el proceso y no daba espacio para analizar a un extranjero porque no iba a tener tiempo de acoplarse, no iba a tener tiempo de conocer el medio. Ya merecía la oportunidad por lo que había demostrado en sus tres interinatos. Además me parece muy acertado que sea costarricense porque el extranjero para mí nunca se ha involucrado por completo en el proyecto país como Costa Rica quitando a Jorge Luis Pinto, que 100% se identificó en Costa Rica, pero lo de Matosas demostró que era tiempo ya de un costarricense. Si llegamos a acatar, no tanto por la designación de Ronald porque me parece que tiene la capacidad para hacerlo, sino porque la eliminatoria está relativamente sencilla. Ya estamos ubicados en la hexagonal, clasifican tres y medio de seis y me parece que Costa Rica no debería tener problema. Ahora, en cuanto a la designación de Ronald, me parece que es acertada. Ronald González llegará por cuarta vez al banquillo de la Tricolor. En las tres ocasiones anteriores lo hizo como interino. Esta será la primera vez que asuma el reto como técnico estable del equipo de todos.